Luego, contraveniendo todas las reglas electorales y contradeciéndose incluso a sí mismo, pues muchas veces se ha criticado las encuestas. Hoy el presidente mostró dos, dos encuestas que benefician a su partido rumbo al 2024. Y ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral para que no me vayan a sancionar. Pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación. Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, me podría decir, por favor, por qué opción votaría Morena, Verde, PT, 49%. No lo digo yo, PAN, PRI, PRD, 19%. ¿Cuánta es la diferencia? 30. Si las elecciones para elegir presidente de la República fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría? Morena, preferencia efectiva, 60%. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué teníamos que hacerles daño?